¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la FIA prolonga el parón por el coronavirus en Fórmula 1 por tercera ocasión y bueno, las fábricas van a permanecer cerradas durante 66 días más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la FIA ha hecho oficial la decisión del Consejo Mundial del Motorsport por la cual el periodo de cierre reforzado en la fábrica inicialmente llamado parón vacacional vuelve a extenderse por tercera vez para un total de 63 días bueno, al comienzo de la pandemia del COVID-19 coronavirus los equipos acordaron adelantar el parón vacacional previsto para el mes de agosto pasando además de las dos semanas estipuladas al reglamento a tres semanas más tardes en vista del avance del COVID-19 y su influencia sobre los demás países la FIA decidió extender el periodo de clausura en dos semanas más para un total de 35 días bueno, esta tercera y previsible última modificación del cierre reforzado de las fábricas es al menos el tiempo más largo pues aumenta el periodo en cuatro semanas más pasando de los 14 días inicialmente previsto a nada menos que 63 jornadas teniendo que estar esas mismas jornadas registradas entre los meses de marzo, abril, mayo y junio bueno, la FIA añade un anexo por el cual tras 50 días de confinamiento un total de 10 trabajadores pueden iniciar su actividad mediante teletrabajo siempre y cuando sean en proyectos a largo plazo bueno, la medida también afecta a los proveedores de motores pero en menor medida que a los equipos ya que su periodo de clausura forzada no aumentará hasta los 63 días sino que quedan 49 añadiendoles el mismo anexo de teletrabajo para 10 personas a partir de los 36 días de clausura bueno, el cierre de las factorías ayuda a la contención de costes en tanto son edificios que dejan de consumir recursos al tiempo que permite que a los empleados se puedan acoger a los distintos planes de ayuda previsto por el gobierno y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao